Antes de todo gracias por dar al play, mi nombre es Kedume y hoy vamos a jugar otro run de Isaac Rebirth. A modo recordatorio teníamos hasta el final 12 y bueno quedan más finales pero bueno ahora ya es un poquito más... tardaremos un poquito en llegar al próximo final. Lo que hay que hacer es simplemente ir acabando con el demonio, con satán en el seol y a ver si se desbloquea en algún momento la catedral. Bueno pues empezamos con Isaac como siempre. Objeto rico, esto es el Bloodsucker que va... es un ayudante que va pues matando a los enemigos como habéis visto y a su vez dándonos pues vida ¿no? O sea que es un compañero interesante todos los compañeros que dan un poquito de vida siempre está bien. Vale empezamos bien porque tenemos bombas que eso para mí es importante también. Y seguimos ¿no? Porque no podemos abrir la tienda, tampoco tenemos dinero. Ah mira, está bien esto ¿no? El Bloodsucker digamos que hace su trabajito. Lo que pasa es que si no, si no nos acercamos no podrá chupar. Joder, qué velocidad tenía esa bala ¿no? Era como la bala más rápida del oeste ¿no? Vale. A ver, tenemos aquí alguna piedra. No, 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 no. Y no tenemos nada por ahí. Bueno, aquí vamos a gastar... vamos a intentar hacer que reviente los dos y que a la vez... Vale, perfecto. Y ya sabemos que ahí no está la sala. Y es una lástima porque no tenemos... no tenemos llave para entrar. Aquí lo más seguro es que esté aquí la sala, pero no lo sé. Vamos a gastar la bomba, perfecto. Tenemos dos bombas más. Voy a gastarlas aquí también. Vale, y a ver qué tenemos. ¡Huyo! Vaya. Qué cosas ¿no? Y rango, perfecto. Y esto, pues nada. Y podríamos gastar otra bomba ahí, pero bueno, mira, vamos a esperarnos porque yo qué sé. Nunca sabes cuando vas a necesitar una bomba ¿verdad? Mira qué fácil, ¿eh? Lo que mola es el Bloodsucker este. No está mal, ¿eh? El solito. Lo vas dejando y... Venga, va, Bloodsucker, lléname la vida otra vez. Vale, me llena la vida. Tenemos aquí salud. Y llenamos el corazón. Y yo creo que nada más por aquí. Siguiente nivel. Bueno, tenemos el sal de sacrificio. No voy a entrar porque tampoco estoy tan desesperado. Alguna vez estaré desesperado, pero ahora no estoy desesperado. Y tenemos ahí, menos mal, que me he guardado la roca. Ahí la bomba. Me he guardado la bomba para poder... Muy bien. Muy ricos. De momento no los voy a coger. Este es uno de los enemigos. Realmente, si lo tenemos ahí solo, este va a reventar. ¿No? Porque es de los negros. Debería de haber. Este al final explota, creo. Este es fácil porque es que realmente si huyes de las diagonales... ¡Ay! Lo he cogido sin querer. No tienes por qué temer que te haga nada raro. Vale. Ya tenemos llave, menos mal. Porque seguramente la necesitaremos, como mínimo, para entrar a la tienda. Esto lo voy a obviar de momento. De nuevo una sala aquí para cositas. No la voy a aprovechar. Sacrificio, vaya. No voy a sacrificarme. Un cofre interesante, pero sin llave, pues no vamos a ir. Por lo menos es que las alas de tesoro, como hemos podido ver, pueden necesitar llave y entonces por ahí no paso. Yo necesito llave. Y, de hecho, voy a meter un bombazo aquí porque esta llave la voy a poder usar luego. Vale. Así. Vale. Este ayudante no lo tengo. No lo he cogido nunca. Mongo Frien. ¿Qué hace? Parece que hace lo mismo que nosotros, ¿no? Pero muy mimético. No sé. Igual tiene algún poder especial. No sabemos. Vamos a... Prefiero la tienda. Prefiero la tienda porque si no... ¿Sabes? A ver qué hay en la tienda. Oh, qué rica. La brújula. Qué lástima. Porque ahora yo qué hago con la... Hostia. Voy a... Lo siento, tío. Pero... ¡Uy, guau! Le he dado sin querer. Oh, qué cabrón. Si no lo hubiera dado... Si no lo hubiera dado el céntimo sin querer, ahora te tendría para poder coger. Oh, qué rabia. Qué rabia. O sea, es que voy a hacer una cosa. Voy a intentar entrar aquí. Porque igual... Mira, no, no. No puedo. Chico, pues... Mala suerte. Mala cabeza más que mala suerte. Espero que... No sé. Igual tengo suerte y hay alguna caca que me deja alguna moneda. Aquí. No, no veo. No creo que haya... Que suceda. No está mal el ayudante. Está cayendo el mongo. Ahí el... El monstruo está cayendo bastante rápido. Tearsap. Perfecto. A ver, vamos a entrar aquí. La cola de Gapi. Me llama, eh. Me llama la atención, eh. La cola de Gapi. Nunca sabe si... Vamos a cogerla, va. Y me gustaría coger esto que es vuelo, pero es que tanto corazón no quiero dar. Vamos a coger los dos corazones de alma que había aquí sueltos. Y ojalá que salga alguna cosa más de Gapi. Esto lo cojo sin problemas. Lo que no cogería es, por ejemplo, el que te da nueve vidas no lo cogería así, sin más. Pero este primer objeto no, tampoco... No obliga nada, ¿sabes? Está cayendo... Está cayendo rápido, eh. Los enemigos. Igual este tío, el ayudante... Va a sortir, joder. Será por corazones de alma. Esto es lo que necesitaba yo. Igual lo que hace es exactamente hacer la misma bomba que tiramos nosotros. Joder. No es muy útil cuando no tenemos ni bombas, ni bombas, ni... A ver, ojalá me salga algo facilito ahora, para matar. Las bolas no, por favor. Bueno. Sí, yo creo que... Uy, encima esto. ¿Me haces esto? Joder, qué sinvergüenza. Pues ya sabemos que necesitamos el temita llave, como el agua que bebemos y el aire que respiramos. O sea... Sobre todo ahora que... Resulta que también necesitamos llave para aquí. Esto no... No lo teníamos previsto, eh. Joder, macho. Nos hemos colapsado ahí, eh. Llave, llave. Me cago en la leche. Menos de una piedra. Ya sabemos. Está aquí seguro, vamos. Oh, daddy, daddy, papá. Papá, como siempre, es una gran ayuda. Siempre, siempre, siempre. Daddy's Love es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Bueno, no es el mejor ítem, pero que es uno de los que ayudan y no penal... No, o sea, no tienen nada malo. O sea, ayuda y punto, ya está. Ni te puede dar, ni te puede matar, ¿sabes? Ni cosas raras. Vamos a probar aquí. Voy a probar aquí. Vale. Menos mal. Bueno, pues para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Telepills. Espera. Voy a esperar un momento. Voy a explorar... Acabar de explorar las alas. Joder, macho. Qué lástima. Si tuviera ahora... Si hubiera cogido el vuelo... Mira, ¿ves? Pero es que tampoco sin llave no vamos a ningún lado. Uf, ha sido demasiado fácil. Health down. Tócate los cojones. ¿Y el telepill? Venga. ¡Oh! Había una sala oculta ahí, ¿eh? Pues... Vámonos, ¿no? Bueno, vámonos. Que no tengo llaves. Mierda. Qué lástima, ¿eh? ¿Por qué no puede salir un run perfecto desde cuando? A ver dónde estaba. Aquí. Vale, atrás. Con llaves, con salas, con la brújula pronto, ¿ves? Venga, venga. El Daddy's Love está ahí a 100, ¿eh? 120 por hora. ¡Ay, mierda! Bueno, Tears Up, ¿no? Y... Y Shooter. Vale. Bien. Vámonos, porque aquí ya no hacemos nada. Y tenemos un corazón más, ¿no? Con esto. Con el corazón... Vale, perfecto. Pues venga. Es que el Daddy's Love es la hostia, ¿eh? Porque... De hecho, podría estarme quietecito. Esperando que el pie acabara. Hostia, Bomba Troll. Vale, tenemos ya... Tenemos como mínimo una llave. Y tenemos una... Un arcade. Una sala de arcade que... Entraremos seguramente. Vamos. Aquí no vamos a ningún lado. Sala grande. Ande o no ande, sala grande. Joder. Se ha cargado a los dos, ¿no? Qué animal. Vale, tenemos ya un trinquete. Vale. Aumento de fe. Que supongo que tendrá... Tendrá reflejo. Mierda. Tendrá reflejo en... En la posibilidad de que nos encontremos corazones de fe o... O algo... O algo por el estilo, no lo sé. Joder. A huevo, ¿eh? Vale. Necesito una bombita para abrir eso. Como tengo dos... Vamos a... Permitirnos el lujo. Lo que pasa es que voy a intentar... Acercarlo a... Si puedo. A la pared. A ver. Para ver si hay una sala ahí. Y de paso... Abro el cofre. Oh, maestra. Jugada maestra, ¿eh? Jugada maestra, tú. Jaque mate. Muy bien. Pues tenemos ya dos llaves. Tres bombas. Y... Vamos a... Bueno, vamos a dejarlo. Esto estar de momento. Joder. Tú te has escapado de por los pelos, ¿eh? Amigo. Pero tranquilo que papá... No te va a dejar marchar. Qué bueno. Daddy's Love es la hostia, tú. Es la hostia. Vamos a entrar aquí. Vale. Esto es... La cebolla triste, ¿no? O sea... Dead... No, muerta. Dead Onion. Toxic. Ah, hostia. Grande, grande. Grande. La confundo con la... Con la otra. Con la que da Tearsap. Vamos a entrar aquí, a ver. Oh. La llave dorada. Pero bueno, no, no. Sí, podríamos utilizarla. Lo que pasa es que ya estamos en un nivel avanzado como para... Yo creo que no necesitaremos. Lo que sí voy a comprar es... O sí, o no. O sí, o no. O sí, o no. O sí, o no. Venga, va. Vamos a cogerla. Porque nunca sabes. Porque ahí sí queremos... Mira, por ejemplo. Y sí que hubiéramos querido... Que queremos abrir ese cofre. Pues mira, ahora tenemos dos llaves. Oh. Bueno, pues lo cojo porque no tenemos nada, eh. Pero no me gusta mucho tampoco este ítem. Pues no... No vamos a gastar todas las llaves. Hay que ver. Qué animal soy. Pero bueno. Es para bien, eh. Porque hemos cogido mucha bomba. Y con mucha bomba podemos ahora inspeccionar y... Y mirar a ver si hay alguna sala por aquí. Que eso antes no lo podíamos hacer. Lo que pasa es que veis... Ahora... Eh... Destricción de llaves, ¿no? Ahora no podemos hacer uso de todas las llaves que... Que quisiéramos, ¿no? Joder. De full. Es una llave que ni fu ni fa. Yo creo que eso ya lo hemos revisado. O sea que aquí... Lo único que vamos a hacer es subir aquí a... Ah, aquí no puede estar la sala. Y aquí... Vamos a poner una bomba aquí para ver si está... Si hay una sala, eh. Pero ya está, eh. Porque no hay... Muchas opciones por aquí de sala, claramente. Espera, que hemos dicho que íbamos a entrar en la sala de arcade y no hemos entrado. Eso es algo que... Es imperdonable. Telepills. Qué bien. Qué rica. Telepill. No sirve para nada. Bueno, sí que sirve. Hay una opción... Una posibilidad de que nos lleve a... Pues a la sala de... Del error. Y en consecuencia, pues... Pues pasar el nivel, ¿no? Bueno, una... Una mosca no está mal, eh. Si sale esto no me parecería mal, pero no ha salido. Y voy a explotar aquí a los amigos. Bueno, está bien. Tenemos... Vale, podemos reír, ¿no? A ver, venga, va. Más bombas. Muy ricas. Vale, ya no me tengo que preocupar de las moscas. Y aquí... Pues aire. Ya tendríamos para comprar otro ítem. Tenemos bastantes bombas. Bueno, no ha ido mal, no ha ido mal. ¡Uy, mierda! Si mirara por donde voy, estaría bien, ¿no? Volaría. No se puede mirar el mapa. Y a la vez... Joder, tío. Es que no puedo evitar... ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué cabrón! Eso es lo que da más rabia, tío. Que te quede una llave. Y abrir el de esto. Y resulta que... Quedarte una llave. Abrir el baúl. Y salirte otro baúl. Eso es lo que más da más rabia en este mundo. Bueno, vamos. Qué rabia da. Esto da dinero. Uy, y no poco, ¿eh? No poco. Vamos a ver. La cabeza de Krampus, ¿no? Vamos a quedarnos con la cabeza de Krampus. Sí o sí. Uy, qué lento va. Ah, no. Pues no se ha agajado el regalo de Navidad. Que tampoco es más regalo. Es un buen ítem. No vamos a decir que no. Nos vamos. Siguiente nivel. Si ahora tuviéramos un poquito más de lágrima. Y el personaje no fuera tan lento. Como está yendo ahora. Que va bastante lento. Sería la hostia. Vamos, que... Firmaba ahora mismo. Un poquito más de velocidad. Oh, venga, va. Cofres con llave. Que como no tiene llave. Y no lo puede abrir, ¿sabes? Lo que estoy viendo es que las lágrimas del personaje... Yo no he cogido... Ah, debe ser por el... Claro. El Dead Onion debe ser que convierte las lágrimas en espectrales. Y por eso atraviesa las piedras. Vale, vale. Seguramente, ¿eh? Por decir algo, ¿eh? Vamos a ver. Venga. Más. Venga, más. Más lágrimas. Más cofres con llave. Sí, hombre. Claro. ¿Otro? Que sí, hombre. Como no tengo llaves... Este está manchurreteando todo. Hay que ver. Vale. Este está por aquí. Alguno se ha quedado aquí, arriba. Y el otro se ha quedado... No, ya está, ¿no? Bueno, ¿cómo no? ¿Qué tenía que salir? Si no era otro cofre con llave. ¿Y qué le iba a pasar a la sala del tesoro? Que iba a tener que necesitar llave, si no... Si no, ¿de qué? Vale. Vale. Menos mal que salió esta llave, tú. Porque yo... Sin una llave... Oh, qué bien. Otro ayudante morón. No es de los mejores, pero bueno. El tío va haciendo arañitas. No, no está mal. No me voy a quejar. Además, me gusta más que por la sutilidad, porque es muy simpatiquilla. Mírala, cómo va andando ahí. Renqueante. Es que hasta da gracia, ¿eh? Da, no sé. Da cosilla. ¿Veis? Es que es lo que yo quería. O sea, lo bueno que tienen las... Las lágrimas... Espectrales. Tienen un montón de cosas que no molan nada, pero lo bueno es matar a estos en un tristrash. Vale, tenemos una llave más. Vamos a seguir. Y ahí, el que va succionando la vida se podría haber ido a ser más útil a chupar alguna de las que había ahí. Es que yo no digo nada, pero ha sido poco útil ahora mismo. Y la llave la vamos a gastar aquí abajo, en la tienda, sí o sí. Tenemos pills. O sea, lo de las pills. Y voy a cogerlo. Y luego también el corazón este. ¿Y esto qué cojones es? No, ni idea. Y vamos a poner un poquito de dinero aquí, porque yo creo que ya... Ah, mira. Uno quiere ser bueno y dar dinero y no puede. No creo que podamos... Vayamos a necesitar más el tema. Dinero, yo creo, ¿eh? No es un tema de sobradismo. Es que ya no van a haber tiendas de aquí a nada. No sé, ¿eh? Ahí lo sabía, ¿eh? Sabía que me iba a dar. A ver, venga. Pues vamos a... Hostia. Vamos a ir por aquí. Joder. Pues no había momento que no podías salir de ahí. Nada más que lo parió. ¿Veis? Ahora es muy práctico, porque como atraviesa las rocas... Simplemente haces tristrash y... Vamos a ver. Vamos a intentar a ver si está aquí la sala. Y si salgo corriendo... Antes de que me estalle la bomba, eso estaría muy bien, ¿eh? Eso es muy bonito. Madre mía. Casi me da. A ver. Por aquí nada. Pasa ya, hombre. Pasa. Espera. ¿Dónde puede estar la sala? O está ahí o está ahí. Vamos a probarlo. O está aquí arriba. Que es probable. O está en el otro lado. ¡Ostras! Madre mía. Muy bien. Muy rico. La otra opción es que estuviera ahí. Que podría haber que hubieran dos, ¿eh? Vamos a poner la bomba. Porque a lo mejor hay dos. No, no hay dos. O no está ahí, vamos. Vamos a... Vámonos ya, por si no. Tampoco merece la pena... Si no está, no está, ¿no? Tampoco vamos tan sobrados de lo que son bombas, ¿no? Monstruos. Bueno. De momento se ha llegado un regalito de papá. No me caches en la mar. Muy bien. Más salud. Perfecto. Y como supongo que como nos han dado, pues ya nos sale el... Así que... Nos vamos. Cursos de Maze. El laberinto. O sea, nos va... Hostia. Madre mía. Vivimos aquí. Ahora vivimos de prestado. Gracias al amigo, ¿eh? Voy a tirar una bomba aquí. Porque esto tiene pinta de... Pues no. Que podía haber habido ahí un corazón interesante. Un corazón de estos negros. Ahora mismo. Pues no... Yo no les digo que no. Míralo. Y aquí yo también pondré bombas. Si es que encuentro más bombas. Joder. Una llave. Ya tenemos una llavecita. Y... Espérate. Que no voy a... No me va a dar tiempo. Me he dado cuenta tarde. Ahora, a ver. Ahora sí. Vale. Aquí no... Es que mínimo dos llaves. Me hacen falta. O sea que... Y ya estoy hasta las narices. Porque si encima va a salir un... Mira. Aquí pondré bombas. Seguro. Vamos. Vale. No está mal. Todavía que son los tipos... El tipo de personajes... Que no me gusta encontrarme. Pero bueno. Y tenemos... Lo que yo quiero son... Me voy a tener... Más bombitas. Vale. A ver alguna... Joder. Cabrón. Otra vez me lo estás haciendo. Mira. No quería bombas. Pues bombas. Vamos a seguir. Porque queda un poquito de sala por allí. Hostia. Estaba mirando el mapa... Y pensaba que la sala está... Ah, no. Claro. No, no. Es que... Es que lo que ha pasado es que me ha hecho lo del laberinto. Por eso me he extrañado. Joder. Qué velocidad, ¿no? Madre mía. Qué velocidad. Pues vamos a intentar a ver... Lo que es el tema... Pues como llave no tenemos... Pues vamos a intentar... Bueno, primero entrar aquí. Esto no me había dado. Aquí podemos tener llavecitas, ¿no? Tenemos bastante dinerito. Que dimos en la máquina de donaciones. Dimos, ¿eh? Que no teníamos que haber dado, ¿eh? Pero bueno. Porque ahora... No me acordaba que quedaba otro piso más. Explosivo y diarrea. Me lo guardo. Porque igual... Lo voy a utilizar en algún momento. Aquí... Más dinerito. Venga, va. Yo creo que me van a salir más. Me cago en su madre. Esto es algo... Esto no recuerdo qué hacía, pero era un ítem bueno. Vamos a meter bomba ya. Este... Esto daba algo. Es que no recuerdo, ¿eh? Hacía algo interesante, pero no... No me acuerdo qué era. Vamos a intentar... A ver aquí. Nada. Nada por aquí. Aquí... Prefiero gastar... Con las esqueletas... Ah, sí. Aquí. Hemos dicho que íbamos a poner. Vale. Incluso... Fíjate lo que voy a hacer. Voy a ponerla ahí también. Porque nunca sabes. Pues mira, mal hecho. Pues bueno, nunca sabes. Vale. Aquí sí. Aquí sí que... Voy a poner... Y... Aquí también. Yo creo que... A partir de ahora ya... Voy a hacer... Lo que es el... El canelo un poco por aquí. Espera. Por aquí no. Por aquí. No. Espérate. Otra vez me ha hecho la pirula. Sin vergüenzas. ¿Qué son? Me ha enviado a otra parte del... De esto. No, lo que quería hacer es... Intentar a ver si está aquí la... La sala oculta. Entonces... Vale. Entonces de paso... Que bomprobo si está o no. Pues me cargo... Un poquito... No sé. Me cargo... La pared. Y así... Averiguo si hay sala o no. Vale. Pues... Vámonos. Vámonos ya. Esto es... Ay. Esta es la madre roja. Que es... Que sale muchísimo. En comparación con las otras madres. No hay color. Me caches en la mar. Tengo que estar más concentrado. Fijaos que... Está constantemente... Constantemente... Que cabrón. Vale. No sé. Un logro. Hemos hecho... Something sticky. Creo que es un enemigo... Un enemigo alternativo. Para... Son boss nuevo. Vaya. Y aquí no veo nada interesante. Ya nos vamos. Nos vamos. Vamos jodidos de... Lo que sería vida. Porque con cuatro corazones... No está aquello para... Patear cohetes. No. No. Digamos que no. Lo que voy a hacer es... Eh... Bueno. Las pastillas. Como tenemos el PH de este. ¿No? Creo que lo hemos cogido. ¿No? Al final. Boss of Steel. Nunca está de más. Y rango. Perfecto. Este es Telepills. Que no... Hostia. El Telepills. Oye. El Telepills. Eh... Ojo cuidado, eh. Ojo cuidado. ¿Sabes qué? Muy bien. Pues estamos cerca, eh. Tampoco... Nos han enviado lejos. Pero estamos cerca. Lo malo es que nos han enviado... Seguramente a un sitio donde no hubiéramos ido nunca. Porque yo iba a tirar hacia el otro lado. Pero bueno. Eh... ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ir para arriba. Para descartar que... Ah, pues sí, sí. Podría ser que... Que estuviera arriba. Podría ser. Podría ser. Y tenemos tienda. Y vamos a entrar. Y tenemos... Eh... Ítem. Que por lo menos lo vamos a ejecutar una vez. Digo por lo menos porque... Tenemos dos cargas. Vale. Ya está. Y ahora... Vamos a seguir un poquito. Bien. Celebro que no me salgan enemigos. Lo que no celebro es que me salga el cofre ahí en medio. Eso... Lo anticelebro. Lo anticelebro. Lo anticelebro. Por decirlo de alguna forma. Mierda. Madre. Eh... ¿Qué hacemos ahora? Porque tenemos anchas castilla, ¿no? Eh... Vámonos por aquí. A ver. A ver qué hay aquí. De lovers. Buena carta para... Por si acaso. Ay, mierda. Pues... Vamos a ver. Es que... Me estoy... Me estoy aliando que esté aquí el... La sala, ¿eh? Fíjate lo que te digo. ¿Qué te he dicho? ¿No te he dicho que me lo oía? Vale. Pues vamos a enfrentarnos. ¿De quién será? De Bloar. ¿Para qué me muevo? Si ahora... Tengo la posibilidad de hacer esto. Sin problemas. Joder. Vale. Nos da un corazón. Negro. Y... Yo creo que no merece la pena seguir. Vamos a... Vamos a seguir... Explorando. Vamos directamente. Bueno. La sala arcade. La vamos a visitar. Porque nunca... Nunca es mala... Mala opción. Aquí, por ejemplo... Nos podías salir... Yo que sé... Corazón de alma. Vamos a apurar. Vamos a apurar. Pues... Hemos apurado mucho, ¿eh? Vamos a esperar... Que nos salgan más corazones. Porque si no... Cabrona. Puta bomba troll. Nos ha jodido la jugada, ¿eh? Cabrones. Pues nada, tú. Entramos peor que... Salimos peor que hemos entrado. Menos mal de esto. Pero vamos a explorar un poquito más. Aquí... Aquí... Como tenemos el tema... De las... Pues... Atravesamos las paredes. Vaya. Entonces no hay... No hay problema. Podemos atacar aquí. Como... Como cobardes. Y venga. Y ahora sí. Es cuando... Mostramos nuestro objeto. Vale. Pues vamos a seguir. Este... Este... No tiene... No son buenos objetos... Los que dan. De hecho... Ha sido... Pésimo, ¿no? El objeto que ha dado. La bomba troll. O sea... Para ti. Vale. Ningún problema aquí. Ningún problema. Mierda. Qué raro que se nos haya reventado. Estaría... No sé... Buceando, supongo. Bueno. Voy a gastar algunas bombitas por aquí. Porque a veces... Vale. Aquí. Aquí creo que está igual. Esta de aquí. Que tiene... No sé. Una roca un poco extraña. No. Y estas también... Vale. Tenemos ahí un corazón. Que... Menos de una piedra. Pero... No. Prefiero quedarme... Con esto. Joder, cabrón. No me hagas eso. No me... No me rincones, ¿no? Vamos a tener que coger el corazón. Y... Seguimos para aquí. Aquí no hay nada. Y a ver si tenemos algo por aquí. Estos no son muy peligrosos. Y a ver si hay algo aquí. Pues no hay nada. Vamos a ver si tenemos alguna... Alguna sala... Escondida. Con cositas. Nada por aquí. Vamos a... Seguir explorando. Básicamente porque... Es probable que nos maten, ¿eh? Tal como estamos ahora. Joder, macho. No había visto la bomba troll. No me ha dado porque no ha querido. Vamos. A ver. Vamos a ver. Vamos a explotar esto. A ver. Y... Bueno. Pues nada. Y vamos a ver... Si hay aquí... Hay una... Una salita. Efectivamente. Pero no son... No es una sala así como mucho... Con muchas... Cosas interesantes. Aquí... Habían los dos corazones. O sea que... Aún nos pueden dar dos veces. Una vez, perdón. Mira. Aún nos pueden dar dos veces. A ver qué hay por aquí. Bueno. Pues nada, tú. Y esta vez... Lo hemos abierto todo, ¿eh? A ver, espérate. Que a lo mejor hay una sala aquí, ¿no? Podría ser. No, no, no. Puede ser, no puede ser. Pues... Nos vamos por aquí. En principio, ahora ya es el corazón. Que... Si nos da, pues... Nos va a dar por al pelo. Pero vamos a intentar... Pues... Espero que nos deje luego salir y recuperar vida. Eat lives. Bueno, vamos a ver cómo sale. Vamos a procurar... Esquivar, sobre todo. No voy a mirar... La vida del... Del tío. Porque... Si no me van a matar... Solamente voy a intentar... Que no me den. Muy bien, ¿no? Pues... Lo hemos conseguido. Y no nos han dado ni una vez. Y efectivamente... Se nos ha abierto el cielo... Para poder ir a la catedral. Así que... Vamos a ir a la catedral. Esta vez... Es la primera vez que vemos... La catedral. A ver qué tal se nos da. No me gusta cómo vamos de vida... Porque con cuatro corazones solos... Pues... No me gusta. Pero... Es lo que hay, ¿no? Uno se adapta a lo que tiene... Y lo que tenemos es lo que vemos. Si tuviéramos otra cosa... Pues perfecto. Pero como no tenemos... Hay que tragar... Con lo que tenemos. Uy... Casi. Qué bueno la música, ¿eh? Lo que vamos a estar así... Aquí parapetados en las... En las de esto, ¿eh? En las roquitas. Bueno, no es muy complicado, ¿no? De momento. Los que van saliendo ahora, vamos. A ver, ¿dónde podemos ir? ¿Abajo? Vamos a ir abajo, ¿no? Sí. Joder. Su madre. Vale. Porque aquí en la... En la catedral... Las cositas estas... Las rocas... No... No creo que tengan mucha cosa, ¿no? Bueno, vamos a ir aquí. La sala recursiva, ¿no? Aquí. Sube, sigue y sale. Y vuelve otra vez. Parece ser que... Tenemos que... Joder. ¿Y ahora qué vas a hacer? Increíble que no me haya dado. Increíble. Qué potra. Bueno, estas... Las señoritas. La viñón. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Corazón de alma. No tienes que haberlo cogido, ya. Lo sé. Venga, va. Daddy. Daddy's love. Hazme el trabajo, por favor. Muy bien. Así me gusta. El papá siempre... A ver, voy a estallar esto por curiosidad. A ver si... Porque si ahora me dices que tienen corazones de alma... Ya me ves ahí como un loco yendo y yendo y para atrás y para adelante hasta que encontremos el... Perdido. Corazón de alma perdido. Esto es inacabable, ¿no? Joder. 25 centavos. Ya tenemos 99. Joder. Vamos a ir a coger el corazón. Y vamos a ir para arriba. Porque... Mierda. Bueno. Bueno es. Voy a coger el corazón que me dejé dos habitaciones más allá. Bueno, en medio este y en medio del otro y ya está. Y... Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Joder macho, se había perdido de vista. No está aquí el... Vamos, luego iremos a por el corazón, eh. A por más corazones que nos hemos dejado. A ver... Mira, que igual no hace falta, ¿no? Vale. Esto no sirve para nada, absolutamente ahora mismo. Porque no tenemos... Pero tenemos la carta del Overseer, que no se nos olvide. Porque vamos a necesitarla como el aire. Uff... Pues... Pues vamos a enfrentarnos con el enemigo final, que en teoría es el Blue Isaac, ¿no? Cuatro corazones, dos de... una carta, dos más de Lovers. Bueno... Isaac versus Isaac. ¡Ah! Entonces... Sí, no tem... ¡No! Sí, 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 sí! Tengo quejack de meter ese. ¿Há bueno! No, no. Tengo que romper la mesa. Bueno... ¡Gracias! No se, no se si podremos Uy, 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 vamos vendidos Nos hemos vendido ahí A ver si aquí Oh Increíble Increíble Yo no se si le hemos matado o no le hemos matado Porque le hemos matado Y nos han dado un logro Pero nos han matado la lágrima La última que salía de sus De sus ojos, vamos a ver un momento A ver En stats Efectivamente nos han dado el ending El ending 13 nos lo han dado Es decir, que hemos acabado Hemos matado a Isaac Bueno, de hecho Esto se verá aquí Al darle a New Room ¿Ves? En Isaac hemos ganado en Sheol y Catedral Bueno, pues Aunque no hemos podido ver el cofre Lo que hay dentro del cofre Digamos que hemos ganado Isaac Y tenemos Pues un ending más Espero que os haya gustado El run Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!